Y es que después de cuatro meses, Marco S. fue hallado culpable y sentenciado a seis años, ocho meses, por parte de la Unidad Judicial Penal. Así lo da a conocer su abogado defensor, el doctor Ítalo Palacios. ¡Justicia! ¡Justicia para Marco! Efectivamente, luego de la deliberación, el Tribunal de lo Penal de Loja no llega a un acuerdo ni a una posición jurídica unánime. Hay dos votos que hacen mayoría en donde consideran la culpabilidad del médico, del Galeno Lojano, imponiendo una pena. Y por supuesto, el presidente del tribunal, el juez ponente, a lo contrario, más bien considera y él emite una sentencia confirmando el estado de inocencia de Marco. Esto es importante jurídicamente porque es evidente que en efecto hay un criterio de inocencia, hay un voto y una sentencia de inocencia. Esta defensa técnica se queda realmente sorprendida con esta situación jurídica acá, respetuoso de los criterios. Sin embargo, recurriremos en tiempo oportuno ante los jueces del Corte Provincial con el recurso de apelación para que a su vez se revea este fallo de mayoría que acá se ha resuelto en contra de Marco. Es un recurso de apelación a segunda instancia ante jueces del Corte Provincial de Justicia en donde vamos a luchar y seguir en la lucha a favor de la inocencia de Marco. Porque estoy totalmente convencido y así se evidenció, se demostró con los testigos y con la prueba científica y con la propia prueba presentada por el fiscal. Se evidenció que Marco no tiene ninguna participación en el hecho que motiva esta investigación. Jueces consideran y dan credibilidad al testimonio de la presunta. Resolución del voto de mayoría, estos dos votos, consideran responsable y han condenado a un hombre inocente, a Marco, a 80 meses. ¡Vamos a apelar! Con cámaras de hermano Gángula para sus noticias, Cristian Romero. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!